Al menos 30 años de prisión para delincuente de la 18 Revolucionario. Durante las acciones operativas del Plan Control Territorial y el Régimen de Excepción, la Policía Nacional Civil capturó a Henry Rafael Álvarez Aguilar, alias Payaso, quien es considerado un miembro activo de una estructura criminal. Según las declaraciones de las autoridades policiales, la detención de Álvarez Aguilar se realizó en su lugar de residencia en Apopa, donde se encontraba escondido. Durante la detención, los agentes descubrieron que el sospechoso había intentado eliminar o modificar algunos de sus tatuajes relacionados con grupos criminales, aparentemente en un intento de evitar ser identificado y capturado. La Policía Nacional Civil ha confirmado que la investigación sobre las actividades delictivas del payaso continúa, y se están recopilando pruebas adicionales para determinar su responsabilidad en otros incidentes registrados en la zona. De acuerdo con las autoridades, a Henry Rafael Álvarez Aguilar, alias Payaso, se le imputan cargos relacionados con la participación en actividades de agrupaciones ilícitas y otros delitos, por lo que enfrentaría una pena de al menos 30 años de cárcel. Seguimos con más información, pero antes no te olvides de dejar tu like y compartir el video, que nos ayudaría mucho a llegar a más personas. Casa por casa buscan pandilleros en el cerco de seguridad activado en Apopa. Los cercos de seguridad son acciones implementadas por el gobierno del presidente Bukele, para continuar con la lucha contra la delincuencia, y localizar miembros activos y colaboradores de estos grupos que aún se encuentran escondidos. Estas acciones forman parte de las estrategias de seguridad. El más reciente ha sido activado en Apopa, con un despliegue de más de 2.000 soldados y 1.000 policías luego de varias denuncias ciudadanas en las colonias de ese distrito, en San Salvador Oeste. Las colonias cercadas son Tical 1, 2 y 3, Valle del Sol y La Chintú. Los lugares donde ya se ha implementado esta acción son Soyapango, la comunidad Tutunichapa y La Granjita, en San Salvador, La Nueva Concepción, Chalatenango y en el departamento de Cabañas. Las colonias Popotlán y Valle Verde, en Apopa y el reparto La Campanera Soyapango. Son diferentes instituciones las que realizan obras de mitigación, plásticos, maleza y otros desechos, fueron retirados de una quebrada ubicada en Soyapango en las últimas horas. Esta medida garantiza que el agua fluya sin problemas, evitando así inundaciones durante las próximas lluvias. Esta vez el plan de mitigación llegó hasta la quebrada de la comunidad Soyapa de Soyapango, La basura que obstruía el paso del agua fue retirada y llevada a un lugar adecuado. Agradecer que están viniendo a hacernos este favor de limpiarnos el arenal, la quebrada, ahí como le llamamos, pero realmente es un beneficio para muchas familias que aquí vivimos. En todo lo beneficio, en todo, en todo aspecto, pues verdad. En seguridad, en mantener aquí la comunidad limpia. Nosotros estamos contentos con nuestro presidente. También se ejecutaron tareas de Chapoda para evitar que la maleza genere peligro para los habitantes de la comunidad. Yo de mi parte le doy muchísimas gracias al gobierno y nos va a beneficiar en mucho, bastante, bastante. A mí me beneficia de que han tenido la buena voluntad de venir a limpiar en estos momentos, de que empieza la lluvia. Son cientos de familias las que se ven beneficiadas con la limpieza. Recuerdan que en gobiernos anteriores, las autoridades llegaban cuando la quebrada se había desbordado. Me parece muy bien esta campaña, pues en tiempos anteriores nosotros no la habíamos tenido. Este apoyo siempre hemos pedido que nos vengan a limpiar la quebrada porque cuando llueve se hacen inundaciones. Excelente que ya haya alguien quien le haga caso a uno porque hasta ahorita ni un gobierno se ha prestado para ayudarle a uno. Todo el tiempo uno ha tenido que pagar. Esta medida de prevención se va a replicar en otras quebradas y ríos del área metropolitana para prevenir emergencias. Estas acciones de mitigación, lo decía Kevin, continuarán en diferentes puntos del territorio nacional para reducir riesgos. Y si nos referimos a las condiciones del tiempo, una onda tropical estará afectando al territorio y continuará provocando lluvias con características de tipo temporal durante el resto de la semana. Las lluvias causadas por ondas tropicales continuarán todos los días de la semana de forma dispersa, con énfasis en la costa y la franja norte. En el resto del país, el cielo permanecerá con abundante nubosidad, según el Observatorio del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, esta primera onda tropical que tenemos por acá nos va a estar afectando a partir del día de hoy. Luego, esta otra a finales de esta semana, jueves, viernes, vamos a estar actualizando. Y esta otra que tenemos por acá, que todavía está lejos de nosotros, para la próxima semana. Ante este escenario, todas las instituciones de gobierno articulan esfuerzos para evitar impactos como inundaciones y deslizamientos en zonas vulnerables. Sin embargo, se recomienda tomar las precauciones necesarias. Hacemos énfasis en la zona de Metapán, Santa Ana, Chalatenangos, Enzutepeque, Hilo Vasco y San Francisco, Gotera. Las zonas más propensas a deslizamientos, pues estamos hablando de todas las zonas con topografía irregular. Mientras que en el sector costero, la recomendación es no ingresar al mar, debido a la probabilidad de inundaciones en las playas. La combinación entre la marea, el oleaje y la lluvia, pues puede ocasionar que las condiciones estén poco regulares y pues pueda haber corrientes de retorno. Mar picado en aguas profundas, esto es bien importante también. A finales de la época lluviosa, se prevé la transición completa del fenómeno del niño al fenómeno de la niña. Es decir, a medida que avance el año, se esperan lluvias más intensas. Y precisamente ante este escenario es que la Dirección General de Protección Civil ha emitido un eviso debido a las lluvias generadas por las cercanías de la zona de convergencia intertropical y el paso de una onda tropical que se está desplazando lentamente sobre Centroamérica y que mantendrá lluvias y tormentas a escala nacional. Las autoridades también alertan sobre la probabilidad alta de pequeños deslizamientos en la zona montañosa de Santa Ana, Chalatenango y Cabañas, con énfasis en la zona montañosa y sus alrededores. Y ante cualquier tipo de emergencia, es primordial que usted tenga a la mano los números telefónicos de las principales instituciones que están listas para brindarle atención a la ciudadanía. Tómelo en cuenta, son los siguientes. El Centro de Operaciones de Emergencia de Protección Civil, usted puede comunicarse al 2281-0888. El Cuerpo de Bomberos de El Salvador, 913. El Sistema de Emergencias de la Policía Nacional Civil, 911. El Sistema de Emergencias Médicas, 132. Pero también puede comunicarse con Comandos de Salvamento, al 2133-0000, Cruz Verde Salvadoreña, 2284-5792, Cruz Roja Salvadoreña, al 2222-5155. El Instituto Salvadoreño del Seguro Social, 127, puede comunicarse además con ANDA, al 915, con Del Sur, al 2233-5600, AES al 2506-9000. Pero también le vamos a poner a su disposición el número telefónico del Viceministerio de Transporte, el 2133-3648.